Los juguetes son importantes para los niños. Estos los transportan a aventuras que descubrir, retos y juegos interminables. ¿Recuerdas cuando jugabas con trompos, baleros y carritos de madera? ¿Qué recuerdos traen de horas y horas de diversión con esos juguetes? Sabemos que ese tipo de juguetes son artesanales, los cuales hoy en día siguen fabricándose por muchos artesanos de la zona, pero estos juguetes brindan más que diversión a los niños. Ayudan a sus habilidades cognitivas, motrices y sociales, los cuales son importantes para su desarrollo en las primeras etapas del crecimiento. Al ser creados con madera, estos tienen una ventaja sobre el plástico, la espuma o la goma, ya que no dañan la salud de los niños ni contaminan el medio ambiente. Los juguetes artesanales nos brindan naturaleza, tradición y diferentes valores, que al tener al contacto con nuestros niños les ayudan a su creatividad e imaginación, al mismo tiempo de presentarlos a la naturaleza de manera segura y a la cultura y tradiciones de México de forma divertida.